mis amigos y amigas muy buenas noches a todos espero y estén súper bien con toda esta loquera que está pasando en el mundo espero y todos estén sanos salvos y pues bien comiditos verdad que tengan lo necesario en sus hogares para estar felices miren hoy ya vengo aquí súper tarde aquí ya son que a ver dejen miro para acá las 9 de la noche y apenas me estoy sentando a platicar con ustedes pensé en hacerles un en vivo pero luego me quedé pensando ya muchos que me siguen van dos horas adelantados de lo que vamos aquí que ya serían que las 9 las 10 a las 11 por allá donde ellos están así que dije no no vale la pena a hacerles eso mejor me espero otro día cuando sea más temprano para platicar con ustedes tengo muchísimo tiempo que no hago un en vivo tengo muchísimo tiempo que no me siento nada más hablar aquí a chismear un ratito como lo hacíamos antes cada rato por lo mismo de que anda uno súper ocupado no le dan caso a mi cochinero acá ok tengo cajas de cosas y luego tengo mercancía en el piso que también tengo que acomodar pero ya ahorita en cuanto termine de hacer esto y me pongo a hacer lo que tengo que hacer miren primeramente quería decirles que me sorprendo y me sorprendo de que yo en ratos pienso no les les han de poner atención a los vídeos en ratos pero amigas parece como que están bien atentas a todo lo que está pasando en el vídeo parece que en el vídeo que dicen en el canal de la chiclecito antier les puse un clip súper pequeñito de que andaba de compras para personas así por pieza y luego luego me llegaron mensajes de que mayita los zapatos y dije cómo miraron los benditos zapatos y andaban como metidos hacia abajo los zapatos michael kors esos esos yo los quiero o mayita y varios mensajes de que querían los zapatos michael kors lo que pasa que nada más había un par de esos zapatos pero también me llegaron mensajes de a de otros zapatos que es que traíamos rojos mami que yo que me dos packs right there miren les quiero enseñar unos así que hoy tuve que ir a la tienda otra vez y a la personita que me mandó pedir esos zapatos pues se los compré pero les digo nunca nunca creí que que hayan puesto pues tanta atención así a los vídeos porque fue un mini clip lo que les puse pero miren estos zapatos 10 fueron los que me mandaron pedir así que tu amiguita 24 99 a la amiguita que le compré estos te vas a dar cuenta bien cómo hago mis vídeos que los hago como pan caliente y luego se los subo al internet luego lo hago y le compré varios zapatos de estos también que están aquí estos días también en guindo miren qué preciosos estos zapatos a mí me encantan a 25 dólares por ellos también así que se llevó varios de estos pares y se llevó varios de los otros pares pero nada más me dio como felicidad de que digo oh si le están poniendo mucha atención a los vídeos para haber mirado un mini clips así como lo que les di y saber pues que qué tipo de zapatos había ahí así que ya siguiéndolo a lo próximo mis amigas el otro día estaba yo trabajando en la tienda cuando de repente me llegó una señora estas son historias de la ross ya saben ustedes que de repente si les doy historias de la ross cuando me pasa algo así locochón pero me llegó una señora hispana o mexicana pues ya mayorcita la señora y me llegó y me dijo quiero regresar estos aretes y traía unos aretitos así de los betsy johnson ya saben cuáles que hace unos aretes todos los cochones como de gatito esos eran y me dijo es que los quiero regresar porque los usé y se les cayó es una partecita de la pancita del gatito así que los quería regresar y yo miré que tenía una etiqueta en la mano y la etiqueta era una etiqueta de joyería que son larguitas chiquititas así que yo extendí la mano para que ella me diera la etiqueta porque asumí que esa era la etiqueta del artículo que me iba a regresar y ella me la dio así que yo escaneé el recibo para empezar el regreso el retorno de los aretes y luego escaneé la etiquetita que me dio y ya pues se le regresaron 6 dólares y algo que es muy normal ahorita con las ventas que estamos teniendo hay aretitos hasta de 3, 1.99 así bien súper baratos pues ya le hice su regreso se fue la señora y al ratito volvió y pues yo tengo no quiero decir tengo buena memoria porque cada rato se me olvidan las cosas sin más pagar los biles ahorita ya se me está olvidando que pagar la luz pagar la renta se me está olvidando pagar lo que me conviene pues bueno como ya la miré otra vez que regresó a la tienda le dije que pasó o pasó algo y estaba otro cliente ahí conmigo en ese ratito y luego me dijo sí espérame poquito le dije ahorita le ayudo ok y luego ya le ya se fue el cliente que tenía ya le hablé a ella le dije qué pasó y luego le hace pero así con un tono como enojada me dijo nada más regresé para decirte que tengas más cuidado en hacer tu trabajo y le dije por qué qué fue lo que pasó y luego le hace pues me regresaste estos aretes por 6 y algo 7 y algo se le regresó con los impuestos le hace pero a mí me costaron 12 y algo así que hiciste mal tu trabajo y le dije pues yo escaneé la etiqueta que usted me dio y dijo pues sí porque tú extendiste la mano que te la diera y le dije pero me debió de haber dicho no al tiempo de que yo le extendí la mano me hubiera dicho no esta no la etiqueta de los aretes y me dice la señora pues yo no sé pero quiero que no quiero mi dinero no quiero pelear ni nada de eso pero quiero decirte nada más que ocupas hacer tu trabajo mejor y poner más atención y me quedé yo como esta señora está bien que estuviera enojada pero o sentida pero pues se llegan y se explican las cosas no y y luego pues ya se habla como gente yo siempre les he dicho en vídeos que tengo anteriores que a mí yo siento como que si hay un problema con alguien hay que hablar como gente y luego ya si hay que atacar cuando ya se siente uno que está siendo atacado pero no antes de eso así que le dije le dije oiga oiga no yo mi trabajo lo hago bien yo no vengo a mi trabajo a hacerlo a la mitad y todos los que trabajan conmigo me conocen yo cuando vengo a trabajar vengo a trabajar le digo y hago mi trabajo con mucho cuidado el que haya habido un malentendido no quiere decir que yo no esté haciendo mi trabajo bien le digo usted debió de haberme corregido y dejarme saber que esa no era la etiqueta yo asumí que lo que usted me entregó eso era lo que yo tenía que escanear entonces ya me dijo pues ya te dije yo no vengo a pelear le dije no pues nadie está peleando con usted pero le digo viene un poquito un poquito agresiva le dije así que que pues yo con gusto vamos a ver que podemos hacer no y ya empezó a caminar la señora como que ya se iba y entonces yo le dije qué pasó y luego le dice pues nada más una última cosa te voy a decir que si fuera americana yo estarías en muchos más problemas que lo que estás ahorita y luego o te las verías más apretado de lo que te estás mirando ahorita ya se iba la señora ay amigas como me disgustó ese comentario como que si fuera americana yo que quiere decir que los americanos tienen más derechos que nosotros cuando me dijo eso la señora me quedé yo como 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 le dije oiga oiga porque ya se iba yendo le digo oiga señora y en eso ya voltea y luego me dice que le dije a dónde va y dijo ya me voy le dije no si yo cometí un error al tiempo de que usted me dio las cosas tenemos que arreglarlo no porque seamos mexicanos se va a ir y se va a quedar sin lo que le pertenece le dije regrésese en eso ya se regresó la señora y le dije no está bien como que como que porque es mexicana ya se va a ir pero si fuera un americano si le hubiéramos hecho a justicia no se puede decir así que ya se regresó la señora le dije deme su recibo anterior que me había dado lo que vamos a hacer que me va a regresar el dinero que yo le regresé ahorita y vamos a hacer el regreso correcto pues me dijo no no lo tengo y en eso ya me acordé o me había dicho que lo tirara la basura no así que estoy meneando por la basura amigas que ya ya cuando alguien te dice algo así o a lo arreglamos o lo arreglamos así que estoy batiendo la basura cuando de repente ya encuentro su recibo y ya empecé a hacerle su retorno como les dije que me regresa el dinero que yo le había dado y luego ahora sí hacer el retorno correcto y si ya mirando bien en el recibo si había otros artículos ahí y luego ya estaban esos que decía aretitos de gatito pues bueno ya le regresé su le le di las cosas y le digo a la siguiente no llegue así llega amablemente le digo cuando uno llega amablemente hay muchísima más posibilidad de que alguien lo ayude a uno le digo pero si uno llega en son de guerra a la gente no le gusta eso le digo y nada nunca vuelva a decir que porque somos mexicanos que no podemos decir o no podemos tener justicia usted hable y usted hable sin miedo le digo así que tenga ya le regresé su dinero le regresé su recibo y luego me dice la señora ya nada más le dio risita y luego me dice ay pues si tú ya conoces cómo somos los viejitos y ya nada más solté la risada yo no mis amigas ustedes cuando tengan algún problema en una tienda ustedes pero con buena manera en buena forma lleguen y pidan que se les arregle el problema y así la cajera porque no les voy a decir que todas las cajeras las van a ayudar si la cajera se les pone al brinco y empieza que no quieren hacerles el regreso entonces pidan hablar con un gerente si el gerente también se pone el brinco entonces ya tenemos la otra forma de que es hablando a la corporación y la corporación amigos siempre lo arregla así que ustedes no se queden callados por favor el que seamos mexicanos el que no hablemos el inglés todo bien no quiere decir nada eso no quiere decir absolutamente nada nosotros también tenemos derechos así que no se me dejen mi gente ese comentario no sé me quedó ahí le dije a mi esposo le conté la historia le digo cómo ves y luego les te digo que eso pasa en el trabajo y si en todos los trabajos pasa que muchas personas no se quejan en tiendas o en cosas así porque tienen ese de que a lo mejor no lo van a hacer no aquí en eeuu ya ven que las corporaciones grandes o las tiendas grandes que siempre tratan de mantener feliz al cliente así que ustedes vayan hagan su regreso sin ninguna vergüenza es parte del negocio así que mis amigas pues bueno ya que les aventé una historita aquí de la ross y pues ojalá ya hayamos aprendido algo y ustedes díganme cómo les parecen estos videos les parecen bien les gusta escuchar historias de la ross no les gusta escuchar historias de la ross pero sea como sea mis amigas si a ustedes les gusta mi contenido y quieren mirar más de eso pues déjenme sus deditos para arriba suscríbanse y así eso me da a mí saber pues que les gusta a ustedes ok luego pues recuerden que las citas para irnos de compras van a seguir nada más que ahorita estamos esperando que se llenen más de mercancía la personita que le compré estos zapatos me dijo hace ratito entonces si está llegando mercancía a la ross no me sabía si está llegando mercancía a la ross todos los días de lunes a viernes llegan trocadas se han cancelado unas cuantas que otras pero lo que pasa que ahorita como está tan vacío una troca no hace ningún como quien dice diferencia en la tienda sino que se sigue mirando vacía a lo que estamos acostumbrados pues a mirar en ross así que sí si llegan cosas nuevas como estos zapatitos que miran ahí que están preciosos llegan nuevos pero pues claro yo quiero sacarlas a donde ustedes tengan bastante de dónde escoger pero si ustedes si quieren ir hacia de compras porque yo sé que me han estado presionando que nos vayamos de compras y eso mis amigas todo está en ustedes mañana yo pienso salir a las tiendas a Burlington a TJ Maxx y a Marshalls a enseñarles lo que hay ahí ahí ya empezamos mal ya ven que me empiezo a hacer bolas de repente yo no sé cómo le hacen las otras youtubers que no se traban para nada pero pues bueno mis amigas voy a ir a grabarles unos videllitos así ustedes ya se dan cuenta de que es lo que tenemos y pues nos vamos de compras cuando ustedes gusten ok las quiero mucho las miro hasta la próxima besitos a todos adiós